A disparos asesinaron a un hombre en la colonia Arcos de Zapopan. Los hechos ocurrieron sobre la lateral de periférico al cruce con la calle Arcos de Nerón. Todo ocurrió minutos antes de las 10 de la noche cuando se escucharon cuatro disparos que alertaron a vecinos de un complejo habitacional cercano. Uno de los habitantes del lugar, al salir para averiguar lo que había ocurrido, encontró a un hombre aproximadamente de 35 años de edad agonizante sobre un charco de líquido hemático. En ese instante solicitó una ambulancia y dio aviso a las autoridades. En minutos arribaron paramédicos de la Cruz Verde, quienes tras intentar infructuosas maniobras de reanimación confirmaron la muerte del hombre en el lugar. De los causantes no hubo nadie quien proporcionara mayores detalles. Solamente testigos indicaron a las autoridades no reconocer al fallecido como vecino del lugar. Además, añadieron que a esta persona la venían siguiendo de varias cuadras atrás. La víctima vestía camisa morada y pantalón de mezclilla en color azul, además de zapatos negros, y en sus manos sostenía un encendedor y un cigarro. Personal forense fijó en la escena del crimen cuatro casquillos percutidos de bajo calibre que fueron integrados a la carpeta de investigación. Finalmente, tras la recabación de los indicios, trasladaron el cadáver hasta las instalaciones de la morgue del estado, en donde se espera que familiares puedan identificar y reclamar el cuerpo, reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.